Mi gato de flujo y un canto de amor, tu que tienes los ojos tocados de luz, y embajada a tu madre de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía, me envuelvo a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna y amargo como yo, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. O sea, hace mucho pecero, y ahora mucho más, porque tanto te quiere llegar, no es posible la luna, la luz, la luz, la luz, la luz, y no tengas conmigo tus besos de amor, donde el río se crea, y la luna se va, donde nadie ha llegado y puede llegar, con las alas de tu fantasía, será la alegría de mi soledad. Pequeña, te digo pequeña, me llamo pequeña con toda mi voz, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. Y la luna, que sabe la luna, la dulce fortuna y amargo como yo, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. ¿Qué me gustó eso? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno!